Bienvenidos al Ministerio de lo Desconocido, por Nani Luminarias. En la mañana del sábado 23 de mayo, se encontró un caballo mutilado, en las cercanías de Nogoyá, provincia de Entre Ríos, Argentina. Su propietario, el señor Juan Orlandi, relata que no es la primera vez que le sucede a él, como a otras personas que tienen ganado en la zona. Ya aprovechan. ¿Vos decís que aprovechan el viaje? No más vale, le sacan los ojos y todo. ¿Y cuando te robas, ponés las gomas, todo eso, las llantas, todo en el campo? ¿Son ellos? Si, serán ellos, no más vale. ¿Quién va a ser si nunca encuentran los ladrones? ¿Y vos nunca viste nada raro? Yo vi uno una vuelta, por lo menos. ¿A dónde lo viste? En el campo, era verde así. ¿Verde era? Sí. ¿Es pesquizón por ahí? ¿Chiquitera? Pero para mí sí cuando bajaron, porque había mutilado una vaca, para mí sí que se lo olvidaron. ¿Se lo olvidaron? ¿Algún pichón, tío? Un pichón disparó, tal vez que... Al parecer, todo tiene una misma técnica de mutilación. Los animales aparecen totalmente disecados, sin sangre, sin agua, el cuero seco, sin ojos, ni lengua, tampoco sus genitales, y a las vacas les extraen las ubres. Todo en perfectos cortes, cauterizados, como con un rayo láser. Este no es el primer video de mutilación de ganado que hago, pero, como siempre digo, las investigaciones siempre quedan abiertas. Ahora veamos, los lugares donde se repiten estas anomalías, por lo general, son los mismos. Norte de la provincia de Santa Fe, provincia de Entre Ríos y Bahía Blanca. En el exterior, Estados Unidos, en la zona de Missouri y en México, todo lo que es zona de campo. Se ha atribuido a estas mutilaciones, al chupacabras, al ratón o cicudo, pero, ¿saben qué? Ellos carecen de la tecnología implementada para esto. Muchas veces, los lugareños dicen haber visto luces en el cielo que no son estrellas, y a la mañana siguiente se encuentran con la sorpresa. Pero, observando y estudiando el tema, podemos notar que, al repetirse en las mismas zonas, se podría llegar a pensar que son extraterrestres, que poseen una alta tecnología, una tecnología desconocida para el humano, y que estos seres pueden provenir de las cavidades de la tierra, cuyas madrigueras se encuentran debajo de las zonas donde mutilan a los animales. Ahora, ¿ustedes han pensado un poco para qué hacen todo esto? Bueno, puede llegar a ser que ellos estén utilizando los fluidos para alimentarse de la adrenalina de estos animalitos, de esta adrenalina que ellos transmiten en el momento en que son secuestrados. Recordemos, que hace miles de años, se utilizan los rituales para ofrecer el cuerpo y la sangre a los dioses de bajas densidades. Ahora, solo tratan de no salir de sus límites por una cuestión de tratados. Si te ha gustado el video, compartilo con tus amigos y dame un like. Hasta pronto.